Vamos a empezar a ganar nuestra pareja, jóvenes. Aquí iniciamos con ese tema que nos dice así, Gramalco Compacto Vol. 1. ¡Oye, qué sabor! ¡Todo listo, todo preparado! ¡Qué bonita Virgen de Guadalupe! 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 Apoyante, Ramón Rojo, de puro corazón. Saludos hasta el Bronx, New York, para mi carnalito, Chosky, de tus carnalitas, Leti, Sandra, Lisset, esta noche con la... No nos han herido, pero gracias a Dios, nunca nos han tumbado, a cuando los enemigos nos hemos llevado, originales, 116, Chaneque, El Negro, Zorro, Pantera, Frijol, Terry, Picoro, hasta el Gabacho. Cerebro, siempre he construido la... Chine, limón y pepino, mando un saludo hasta el Bronx, para mis amigos, Billy. ¡Muerco! ¡Chemos uno y dos! ¡Sparky! ¡Hasta las rocas! ¡Cielo aciento! ¡Romón Locola! Me eché un tumbe y una estafa salió el bebito y las mostazas ¡Jachitos, frago, frata! Que te aplasta 116 streams Hasta Manhattan Fuimos chilequieta Fuimos historia Submujimos Y somos Monji Haciendo historia Fleg Chicos Scooby Miguelón Tepis Peluchón Gordo Fipo Chasis Terry Sol Todos los que nos faltaron Ellos son Spooky Y la Changa Changa Pa' los pagos De la 116 Todo listo Todo preparado Está al revés Está al revés Y ¡Oh! Somos y seremos La bandota vagos 116 Por siempre Reinaremos Un chagazo